... Inicio sin incidencias del curso escolar en San Roque. Primera reunión del Gobierno Municipal para preparar los presupuestos de 2025. Este fin de semana finaliza la campaña de playas en San Roque. Ruiz Bois anuncia una manifestación contra Endesa este viernes en Torre Guadiaro. Este sábado primera actuación de la quinta Bienal Canela de San Roque. Nominaciones sanroqueñas al World Golf Awards. Un centenar de taekwondistas inicia en San Roque su formación. Celebrado en Miraflores el séptimo Open Nacional de Petanca, provincia de Cádiz. Agadir gana la Copa San Enrique de Polo. Martes 10 de septiembre. Están en Canal San Roque Televisión. Nosotros en el Tiempo Informativo para informarles de todo lo que se acontece en el municipio. El curso escolar 2024-2025 se ha iniciado este martes sin incidencias en los 10 centros de educación infantil y primaria del municipio. La teniente de alcalde de educación Mónica Córdoba junto a otros ediles ha visitado colegios ubicados en los cuatro distritos en los que se divide San Roque para acompañar a profesores y alumnos en este primer día de clases. El curso escolar 2024-2025 se ha iniciado este martes sin incidencias en los 10 centros de educación infantil y primaria del municipio. La teniente de alcalde de educación Mónica Córdoba junto a otros ediles ha comenzado la ronda de visitas en el colegio Santa María la Coronada de San Roque Ciudad. Y a continuación Córdoba se desplazó a los colegios San Bernardo en la estación, Sagrado Corazón en Puente Mayorga y Gloria Fuertes en Guadiaro para intercambiar impresiones con distintos responsables de los centros. Durante su visita al colegio Gloria Fuertes de Guadiaro, la teniente de alcalde de educación Mónica Córdoba ha señalado que en esta ronda de visitas ha podido comprobar la ilusión de los niños y niñas en el inicio de este nuevo curso escolar, aunque al principio cueste un poco. Y desde el Ayuntamiento de San Roque queremos dar la bienvenida a toda la comunidad educativa, alumnos y alumnas, al claustro, a los padres y madres, porque bueno, comienza otra vez ese curso 2024-2025 y son más de 2.500 niños los que hoy se han, bueno, se han concentrado en los distintos centros educativos. Y desde el Ayuntamiento de San Roque, bueno, siempre queremos estar cercanos, ya hemos aprovechado las visitas para ver los arreglos que se han hecho durante todo el verano, independiente del mantenimiento que realizamos durante todo el curso. Y desde aquí, bueno, pues desearle que lleve este nuevo inicio del curso lo mejor posible. Por último, la Edil ha resaltado que de nuevo un curso más la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular de Moreno Bonilla, les niega el acceso a los centros educativos. Que desde que la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, por Moreno Bonilla, nos siguen negando el acceso, que nunca ha habido problema, el acceso a esos centros educativos, ya que como bien sabéis, la administración más cercana es el Ayuntamiento. Así nos lo ha trasladado la comunidad educativa. Todas las deficiencias que ellos nos han trasladado se han resuelto, exceptuando algunas inversiones, que es competencia de la Junta de Andalucía, que nosotros regularmente solicitamos en apoyo a la comunidad educativa. Y decir que, bueno, nos parece increíble que en los tiempos de correr no podamos acceder a un centro del municipio de San Roque, en el que hacemos un mantenimiento y que los conserjes que están dentro, bueno, son personas del Ayuntamiento. Así que, bueno, desde aquí quería hacer, lo hemos denunciado públicamente en numerosas ocasiones y una vez más, pues volvemos a reiterarnos con esta nueva entrada al colegio. El equipo de gobierno inicia el curso político en San Roque y ha mantenido una primera reunión para comenzar a preparar los presupuestos municipales del año 2025. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, ha presidido la apertura del curso político con la reunión de su equipo de gobierno preparatoria del presupuesto municipal del próximo año, que seguirán los tres ejes principales de su gobierno, empleo, asuntos sociales e inversiones, este año en especial en viviendas. Que en este caso mantienen la primera reunión para elaborar los presupuestos, los presupuestos generales del Ayuntamiento del año 2025, con todos los borradores de todas las delegaciones que han trabajado durante este verano para contar con nuevas iniciativas, con nuevos programas, con nuevas políticas, pero sobre todo para fortalecer y consolidar lo que ya hacemos bien y que apoyan los vecinos y las vecinas de San Roque y de todas sus barrigadas. Una apuesta por seguir colaborando, arrimando el hombro para generar empleo. Una apuesta por mejorar la ordenanza de los servicios sociales, que haya más escenarios, los que podamos cooperar y ayudar a familias con necesidades especiales o a familias que tengan menos recursos. Creo que las políticas sociales van a seguir brillando. En San Roque somos el municipio con más inversión en políticas sociales de la provincia de Cádiz, el noveno del conjunto de Andalucía y vamos a seguir apostando por esta realidad. Y vamos a seguir desarrollando un plan de inversiones que permita enorgullecernos de contar con una red de tres nuevas residencias de mayores que van a albergar a 120 abuelos y abuelas muy pronto. El alcalde desveló que han dedicado mucha parte del encuentro a la vivienda por la carencia y el encarecimiento del alquiler, por lo que están trabajando desde en Roque en dos promociones de viviendas a las que se van a sumar más promociones privadas. Ruiz Bois pide a la Junta de Andalucía que resuelva de una vez por todas la construcción de 177 viviendas de régimen de alquiler asequible que lleva paralizada más de un año y que hay que retagudar cuanto antes porque hay en juego fondos europeos que se pueden perder. Ello ayudaría a unas 200 familias de un registro de demandantes que superan las 600. Las viviendas se excluirían en la avenida del III Centenario y en la zona de Huerta Varela. El alcalde exige a Juan Manuel Moreno Bonilla que no más gine, castigue ni discrimina al sanroqueño, que se ponga las pilas y que dé respuesta para que esa licitación se realice cuanto antes. Este fin de semana se dará por finalizada la campaña de playas en San Roque, tanto en lo que se refiere al socorrismo como a la limpieza intensiva. El teniente de alcalde delegado de playas, Juan Serván, ha informado que conforme a lo previsto, el domingo 15 de septiembre será el último en el que se preste el servicio de socorrismo de playas en el municipio. Igualmente, se informa que la limpieza que se realiza en las playas del municipio será la que habitualmente se lleva a efecto durante el invierno, es decir, una limpieza de mantenimiento reforzada para los fines de semana que se prevean de buen tiempo. Juan Serván ha destacado que la temporada de playas se ha desarrollado con total normalidad y que no ha habido que lamentar ningún problema de seguridad en las mismas. Este verano, y a causa de la sequía, no se ha contado con duchas en ninguna de las playas del municipio. Además del personal de Valoriza, que se refuerza cada verano en alrededor de 20 personas para atender el servicio de playas, estos trabajadores cuentan para esta tarea con maquinaria pesada. Por otro lado, la empresa de servicios auxiliares sanitarios de urgencia ha sido la adjudicataria del Servicio de Salvamento y Socorrismo para la que dispuso de decenas de trabajadores repartidos por las distintas playas del municipio, entre los que se incluyen médicos, jefes de playa, pilotos de vehículos acuáticos y conductores de ambulancias. En cuanto a las mejoras en las playas sanroqueñas, este verano de 2024 se ha instalado aire acondicionado en los módulos de salvamento de todas las playas, se ha instalado más de 200 nuevos metros de pasarelas, se han cambiado la megafonía, se han colocado ceniceros en todas las playas y se han adquirido chalecos salvavidas para las personas con discapacidad usuarias de las sillas anfibias. También son novedades el punto de emergencia conectado al 112 y el semáforo del sol que mide la incidencia de rayos UVA. El secretario general de los socialistas sanroqueños, Juan Carlos Ruiz Bois, ha anunciado que estará presente en la manifestación convocada por los ciudadanos para este viernes en Torre Guadiaro contra la compañía eléctrica Endesa. Este viernes se ha convocado en Torre Guadiaro una manifestación contra la compañía eléctrica Endesa que se niega a dar luz al nuevo edificio municipal construido en la barriada y que acogerá, entre otras dependencias, el nuevo centro de salud de la barriada o la nueva sede de la Universidad Popular. Ruiz Bois desveló que actualmente son tres los edificios afectados en el municipio por la negativa de Endesa a dar electricidad a los mismos. Tengo que alertar de que hay tres edificios municipales, tres edificios municipales en los que hemos invertido más de siete millones de euros en la suma, más de siete millones de euros, invertido dos millones y medio de euros en el edificio multiuso de Torre Guadiaro para que algunos tengan la sensibilidad. Les diré que ahí va un centro de salud con médicos de familia, con pediatría, con enfermería y que dobla el tamaño de la superficie del actual centro de salud que no reúne las condiciones adecuadas. El nuevo centro sí que la reúne. Una segunda inversión de más de dos millones y medio de euros en contar con la sede, con la nueva sede de la Universidad Popular en la barriada de La Paz para intentar dinamizar esta barriada también. Y tenemos una inversión de más de dos millones de euros en el edificio de La Rosaleda en Campamento. Tres edificios municipales construidos, cerrados desde hace varios meses, el de la Universidad Popular desde hace más de un año, pendientes de que la empresa privada que tiene un oligopolio, por no decir un monopolio, contra los intereses de San Roque, que se llama Endesa, nos dé luz. Ruiz Bois recuerda que las solicitudes de energía para estos edificios fueron visadas y aprobadas por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía a la que Ruiz Bois agradeciera los informes favorables que dan la razón al ayuntamiento y a los que han alegado la empresa. El secretario general anunció que el viernes día 13 en el desayuno se manifestará para elevar la voz contra Endesa, contra la empresa que tiene paralizada una de las actuaciones principales de este año. El líder socialista invitó a todos los vecinos usuarios del centro de salud y a todos los que quieran acompañarlos a elevar la voz contra ese castigo que viene realizando contra San Roque, esa empresa privada. Este sábado 14 de septiembre tendrá lugar el primero de los actos de la Quinta Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque a las 21 horas en la Peña Flamenca San Roqueña con las actuaciones de Paqui Ríos, Luis Perdiguero y Nono Reyes. La entrada será libre hasta completar aforo. La Quinta Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque dará comienzo este sábado 14 de septiembre con el primero de sus actos, las actuaciones de Paqui Ríos, Luis Perdiguero y Nono Reyes a las 9 de la noche en la Peña Flamenca San Roqueña. La entrada será libre hasta completar aforo. Paqui Ríos es una cantaora nacida en Málaga en 1970 y su arte es muy reconocido entre los aficionados por su voz, su quejío y su sentido musical. Luis Perdiguero también es malagueño aunque tiene raíces jerezanas por lo que su cante es muy clásico. En cuanto a Nono Reyes es hijo del cantador chiclanero Antonio Reyes por lo que su toque virtuoso debe sus fuentes muy claras. Un total de 11 actividades conforman el programa de la Bienal. Las que se van a celebrar en las Peñas Flamencas y en el Palacio de los Gobernadores tienen entrada gratuita hasta completar aforo, mientras que para las que se celebren en el Teatro Juan Luis Galeardo, las entradas pueden adquirirse en giglon.com. Un hotel, una casa club y cinco campos de golf de San Roque están nominados de España en la decimoprimera edición anual de los World Golf Awards, cuya gala de entrega de premios este año se celebrará en las Islas de Madeira. En lo que se refiere al apartado de Mejor Campo de Golf de España 2024, entre los 33 campos nominados se encuentran el Club de Golf Almenara, la Hacienda Lins Golf Resort, la Reserva Club de Golf, Real Club de Golf Soto Grande y el Club de Golf Bar de Rama. En el apartado de Mejor Hotel de Golf de España 2024, hay 23 hoteles nominados, entre los que se encuentran el S.O. Soto Grande Spat Golf Resort. Por último, la hacienda está preseleccionada para el premio Mejor Casa de Transición del Mundo de Wolf Golf Award. La votación está abierta desde el 22 de febrero al 6 de octubre de 2024. Las Islas de Madeira abrigarán la decimoprimera edición de los World Golf Awards desde el 21 al 22 de noviembre de 2024. Los principales nombres del mundo del golf se unirán a personalidades importantes de la industria del turismo del golf para lo que será la primera edición de los World Golf Awards que se celebrará en Madeira. Un centenar de taekwondistas pertenecientes al Club Deportivo Dosan inició la tarde del pasado viernes en la Plaza de las Constituciones de San Roque su formación en este curso con la realización de una clase especial al aire libre. La Plaza de las Constituciones se vistió de blanco gracias a los pequeños taekwondistas del Club Deportivo Dosan que iniciaron su décima temporada con una clase especial al aire libre. En el evento se dio la bienvenida a las ya más de 40 nuevas inscripciones y al resto de alumnos tras el verano. Israel Antequera, presidente e instructor del club comentó que este año emprenden la que será su décima temporada como escuela deportiva base de taekwondo y TF y que las inscripciones están abiertas a través de sus redes sociales. Tras la clase de inicio de este viernes las clases en sí comenzaron este pasado lunes en las instalaciones del Colegio Maestro Apolinar y el lunes 16 en el resto de emplazamientos donde los sanroqueños erjecen su labor. Se avecina una temporada llena de éxitos deportivos de los pequeños taekwondistas del Club Deportivo Dosan como ya nos tienen acostumbrados. El campo de petanca de Miraflores acogió este fin de semana el séptimo Open Nacional de Petanca Provincia de Cádiz con participación de un total de 80 jugadores de las categorías senior masculina y senior femenina. Han participado las delegaciones de Almería, Córdoba, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla la Federación Andaluza la Federación de Ceuta junto al Club José Zurrón de Ceuta así como los clubes de la provincia de Cádiz linense el Club de Petanca de Jimena el de Guadalcacín el campo de Gibraltar Taraguilla y Miraflores. La lluvia que en la tarde del sábado cayó en la zona obligó a suspender varios partidos y retrasar la finalización del torneo hasta el domingo. Los trofeos entregados eran representativos al retablo de Ortega Brú sobre el éxodo de Gibraltar. Los tenientes de alcalde de deportes Mónica Córdoba y de la zona interior Juan Serván junto al concejal Alfonso Valdivia saludaron a los jugadores y a los directivos del Club de Petanca Miraflores. En categoría masculina se proclamó campeón la selección andaluza formada por Yves Gerard Israel Aguilera y Daniel Rodríguez venciendo en la final al Club de Petanca de Taraguilla formado por Óscar Rodríguez Miguel Chávez José Antonio Molina y Juan Francisco García La tercera posición la ocupó el Club de Petanca de Jimena con Juan Luis Contreras Francisco Sánchez Diego Sánchez y Andrés Vascón que se impuso al Club de Petanca José Zurrón de Ceuta donde participaron Francisco Javier Vázquez Francisco Salas y Pedro Sierra En la final de consolación masculina se impuso el Club de Petanca del Campo de Gibraltar con José Bou Francisco García Sergio García y Emilio Jiménez Al conjunto de la delegación cordobesa Manuel Estepa Mariano Palomino y Manuel Paz López tercera posición para la delegación granadina con Moisés Fernández Daniel Jiménez y Julio Fortes y cuarta posición para la delegación armeriense con Javier Baena Adrián Arcas y José Ignacio de la Fuente En categoría femenina la victoria fue para la Federación de Ceuta venciendo en la final a la delegación gaditana tercera posición para la delegación armeriense con Isabel Cotes y Nieves Fernández la cuarta posición la ocupó la delegación de Córdoba con Mónica Polinaro y Elizabeth Blanco la final de consolación fue para la selección andaluza formada por Mariví Ternero y Carolina Reina venciendo en la final a la delegación sevillana con María Antonia Viñolo Verónica Pérez y María Pilar Ortega tercera posición para el equipo campeón del pasado año del club de petanca Miraflores con Inara Aguilera Katy Vallejo y Tamara Martín y la cuarta posición para el club de petanca de Jimena con Encarnación Ladrón Isabel Ladrón y Katy Maeo El equipo Agadir Polo se ha hecho con el triunfo de la Copa San Enrique de Polo disputado en la mañana del pasado domingo en las canchas de Ayala Polo Club La Copa San Enrique de Polo finalizó este domingo con la victoria del equipo Agadir La concejal responsable de la zona del Guadiaro Eva Gil junto al concejal de Turismo Alfonso Valdivia asistieron a la entrega de premios y fueron los encargados de dar algunos de los galardones En concreto Eva Gil hizo entrega del trofeo a los ganadores Agadir así como al segundo clasificado más El resultado final del partido fue de cuatro y medio a cuatro tantos Por su parte el concejal de Turismo Alfonso Valdivia entregó el trofeo al jugador de Fair Play y también al mejor jugador del torneo Y les recordamos ahora las noticias de este martes en los titulares de nuevo Inicio sin incidencias del curso escolar en San Roque Primera reunión del gobierno municipal para preparar los presupuestos de 2025 Este fin de semana finaliza la campaña de playas en San Roque Ruiz Bois anuncia una manifestación contra Endesa este viernes en Torre Guadiaro Este sábado primera actuación de la quinta bienal Canela de San Roque Nominaciones sanroqueñas al World Golf Awards Un centenar de taipondistas inicia en San Roque su formación Celebrado en Miraflores el séptimo Open Nacional de Petanca provincia de Cádiz Agadir gana la Copa San Enrique de Polo Momento ahora para ofrecerles la predicción meteorológica para este miércoles que sigue estando marcada por el fuerte viento de Poniente que sopla en el estrecho que irá bajando de intensidad al paso de las horas El cielo se presentará completamente despejado y la temperatura mínima subirá a los 19 y la máxima se mantendrá en 26 Nosotros nos despedimos deseándoles un feliz día ¡Gracias!